Perfecta, Bonica, que ha concluido el gol. Ahí sí tenemos Koeman, ha traído la falta. Koeman ha traído la falta, Robert, atención, gol de Cap, y gol! Gol de Robert, gol de Robert en el minuto 25. Minuto 25 de esta segunda parte, el tercer gol del partido, gol de Calderro. Robert le ha cruzado, perfecto, la creguada del valor del gol de Cap, del jugador de Betis. Koeman, que lo ha dicho, tras la falta magistralmente, y el gol de Cap de Robert, votando entre dos amens, al pal contrario a donde estaba el porter Robert. No tenía opción el porter de Rasuna, per ferse amb este valor, que el exjugador del Valencia, en un gol de Cap perfecte, ha sentenciat al partido.